Visitar una feria latinoamericana significa traer libros que desconocíamos, porque aún las grandes editoriales multinacionales editan a los autores en la local de cada país, pero esos libros no cruzan las fronteras. Creemos que esta feria del libro va a volver a ser un evento importante, siempre lo es, la Cámara Peruana del Libro tiene un mérito muy grande en ese sentido, en la constancia que ha mantenido, y creemos que la presencia argentina va a ser también muy importante, trayéndonos, como ha señalado el embajador, a no solo los clásicos de este país, sino también a los nuevos escritores en sus libros y en su presencia directa. El paraíso, para mí el paraíso es como una librería, sin embargo este paraíso no está integrado de latinos. Yo recorro mucho librerías en América Latina y por ejemplo aquí solamente veo a Mario Vargas Llosa, definitivamente un extraordinario escritor peruano, y Santiago Roncayolo y para de contar. Entonces creemos que en el Perú tenemos escritores jóvenes de gran trayectoria, de gran calidad, y que no se conocen que probablemente comercialmente no es atractivo. Nosotros entendimos, primero, que era una invitación latinoamericana y que una invitación latinoamericana nunca se puede rechazar. Segundo, que este año toda la política argentina, no solo nuestra política exterior, está atravesada por la conmemoración de los 30 años de la guerra de Malvinas, que es una política de Estado permanente y una reivindicación que lleva como una bandera a nuestra Presidenta a todos los foros internacionales. Y me parece que la Feria del Libro de Lima, con la presencia de los escritores e intelectuales que llevamos, va a ser un excelente espacio para, aparte de llevar nuestros libros, nuestras mesas redondas sobre literatura, el mestizaje en la literatura, los conflictos y los temas de la literatura latinoamericana, llevar también el tema de Malvinas y agradecer a los peruanos.